¿A qué se dedican, chicos? Bien, tranqui. Actuación, actores. ¿Y cómo se ganan la vida? Actuando por ahora. Actuando, sí. ¿Atuando por ahora? ¿Vienen de eso? Ahora sí. ¿Dónde actúan? ¿Así apoyamos también un poco el cine y el teatro nacional? En Zona Sur yo actúo en un lugar que se llama Casa Teatro del Correo. Ajá. Ahí a dos cuadras de la estación de Lanús. Siempre estoy por ahí haciendo obras, números. Bien, me gusta. ¿Y de qué haces, por ejemplo? Y siempre hago de tonto. Ay, no, ¿por qué? Si querés te explico cómo hago. Te explico cómo hago. Estás hablando con Héctor Alterio. Estás hablando con Héctor Alterio y los tontos. Ojo.